El mismo perfume, ¿no? El mismo, cierto. Desde el 2006 lo tenemos. No, 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 yo no digo, qué memoria emotiva toda esta pista, esta gente. La verdad, qué favor que me hicieron de no salir ayer. En serio, yo digo, a ver si fue enojado, Flor, estabas cambiado. ¿Por qué? Al turco, a Mirta Leck, ¿cómo se llama? La verdad que le mando un beso enorme por la buena energía. Digo, que se queda vivida. Aparte no sabés lo que me pasó. Porque la gente tiene que entender 10 años en la vida de cualquier persona. ¡Es una vida! Es un montón. Y esto era una tapera antes, Tinelli. Yo te lo digo. Me hice una tapera. Esta es una casa tomada por peruanos. ¡Ores! Te juro, las oficinas. Claro, vivió, claro. Uno se quedaba electrocutado de milagro ahí. Había gente durmiendo ahí. Yo digo, ahora todo piso impecable, sillones. Y ese barman que está ahí, que no, lo peor que me puede haber pasado. Porque yo como venía, me pasó esto, escuchá. Chicos, les dié a comer a las 8 de la noche. Imagínate, yo yendo a bailar. Aparte, viste que vos que sos padre, los hijos viste que te hacen, por ejemplo, la noche anterior, ¿qué apertura? Tremenda, la apertura del lunes tremenda. Fue espectacular. Un cachetazo a la pobreza. Te digo sinceramente. No faltó nada. Te digo, cualquier estrella de otro canal se estaba pegando un tiro en la bola de directamente soy una filtrafa humana. No existo ni para espiar. Porque metiste cuanta gente, aparte que LGBT también, que inclusiva, porque había de todo. Enana, puta, puta, trola. Para todos. Liz y yo, y directamente ya era la marcha del orgullo gay. Porque era una cosa maravillosa. Maravillosa. Y para mí, te digo, la mejor de todos los años. Un aplauso para toda la gente. Bravo, bravo, bravo. Qué producción. Muy bien. Con la boca abierta. Yo no lo podía creer. Aparte, ¿sabes lo que me gustó a mí también con la tecnología esto de lo de Forrest Gandy, todo eso, lo que saludás a los presidentes? Yo digo, porque me acordaba cuando iba al secundario, digo, no lo puedo creer. Y aparte, con tecnología, ¿cómo cambió todo? Sí, sí, es verdad. Hemos mejorado mucho la tecnología. No, impresionante. Bueno, entonces, la verdad que me pasó esto. Yo ese día, le di comer a mis hijos, digo, bueno, entonces le digo, bueno, mamá, mañana va a bailar. Ay, bueno, mamá, ¿le van a desear suerte? Sí, me da un abrazo, ¿viste? Me decía, sí, bueno. Ay, yo digo, qué buena onda. Eso fue el lunes. El martes, yo me tenía que venir para acá, nerviosa, todo. Aparte, no sabés lo que me pasó ese día. No podía ni, no entraba en mí de los nervios. Porque era como una cosa en el estómago que estaba como paralizada. Entonces, le digo, bueno, le hago la comida, todo, les estoy dando de comer. Entonces, digo, bueno, mamá, ¿se va a bailar? Paul. No, justo ese día. Concha, no, no, ayer me dijiste suerte y hoy me dice, ay, me duele la panza, mamá. Digo, bueno, pero no, no te vayas, mamá. Digo, ¿por qué? ¿Por qué la culpa? ¿Por qué justo cuando una tiene que hacer algo, porque todas las noches nunca se le escuchó un quejido? Cuando la madre tiene que, la única noche que tiene que salir a venir a bailar, a ponerse, a hacerse la linda acá, a ponerse, digo, ¿por qué eso era un reencuentro con la gente? Sí, total. Digo, ahora que tengo cintura, porque yo me vi en tape de, quemen todos los tapes del 2006. ¡Ah! Que te veas, no te vayas. En una era voz ponja travestido. ¡No! El disco del 2006. Yo decía, la cintura era el cuello o los tobillos. No había, no había ningún tipo de, no sé por qué se me encapó. Un cuadrado así tipo de. Pero no sé qué pasó, te juro. Bueno, entonces, bueno, vine. Entonces, bueno, estaba así, bueno, pasamos acá. Otra cosa. Me dicen, bueno, vení a las 7. Yo digo, bueno, llega Mavi, Otino, Marcelo, que me estaban peinando. Y digo, bueno, se demoraron. Dice, bueno, bajá a las 9. Primer ensayo. General en la pista con zapatos. ¿Viste que me veis otra cosa? Claro, sí, de verdad. Pero es lo mismo. Llego, tribuna, ardidos, pero no sé lo que eran. Vanessa, yo a los 15 años eran estos. Estaban con un cohete en el culo. ¡Ah! Yo digo, yo tengo que salir. Bueno, salgo. Ali, qué mal era. John Travolta, no sabés, ni qué hubiera estado por la noche. Bueno, me pasa todo eso. Me voy al camarín, bajo, digo, bueno, me encuentro con este chico amigable de acá de la barra. Digo, bueno, hacerme algo. Me dice, Celeste, justo, que me dice, hacés lo mismo que a mí. ¿Qué te dio? Kerosene. ¡Fuerte! Esto es para el mechero, pedazo. Después le digo, pero ¿qué estás tomando? Me quemó el esófago. Me tomé tres de eso. Imagínate, el turco que no se iba porque todo bien. Y te digo, ay, Dios mío, este, ¿qué tanto tiene para contar? Si no se le entiende un carajo. Imagínate si le lo entendiera. Igual yo celebro, igual que no se le entienda. Porque digo, después lo que pasó con el jurado, digo, más vale preferible no entender. Está duro el jurado ese año. Claro, porque estaban tan exigentes, ¿entendés? Entonces yo estaba ahí con ese coso que digo en un momento cuando dijeron, no bailás. Me volvió el alma el cuarto. Dije, ay, qué suerte, porque yo en esas condiciones no podía salir. Te juro. ¡Qué nomás! Hay mucha denalina. Porque es como yo te digo, porque cambió. Y del sur no es ni la sombra. Aparte vos, vos sos como el papa ahora. No, vos sos el papa de la traducción. Y el 2006 no era. No, no. Vos siempre fuiste groso, pero a un nivel, siempre fuiste como la estrella. Pero a medida que fueron pasando los años, o sea, por eso te digo papa. Vos me entendés. Sos un papa. O sea, ¿entendés? Vos no sabés lo que hiciste en la apertura, lo que metiste gente ayer con el tujo ese que no lo conoce nadie. ¡30 puntos! ¿Vos me entendés? O sea, lo que tocá lo convertís en oro. Tinelli es a ese nivel. Entonces yo decía, no lo podía creer. Entonces volver con toda esa presión, yo digo, después de esa, ya no bailaba antes. Imagínate, ahora grande. No, pero el 2006 bailaba muy bien. Ay, te amo. Visto, porque siempre te dice lo que una quiere escuchar. Pero si bailabas muy bien. Bueno, vos venías de otra gestión. Sí, totalmente. También, entonces. ¿Por qué no te separaste en ese momento? Así yo ganaba, boludo. Porque con la tuya perdí. En la semifinal con la mujer, con la ex. ¿Te acordás? Pero eso era posible. Digo, pero mira, se paran ahora. ¿Por qué se separó ese año? Así la gente la odiaba. Entonces, claro, entonces digo, bueno, igual tengo un título. ¿El título? Bueno, ¿vos decís que yo bailaba bien? Muy bien. Bueno, yo creo que los años he aprendido, no sé si he aprendido, he empezado a tener conciencia de verme y digo, no, no hay necesidad. No hay necesidad. Me parece, señora, vaya a su casa a cuidar a los chicos. Entonces digo, cuando el Chato y Joppe me fueron a buscar, yo decía, bueno, sí, no, sí. Digo, ¿por qué esto te convence? ¿En esto te digo? Son convencedores. Y bueno, por eso Joppe se bajó en medioambiente ya. Digo, porque así, cachadito. ¿Qué? Carlos Pal, Carlos Pal no sabe lo que es. Ah, contame, porque no me contaron nada. Artificar la pinchila, a ese nivel. ¿Cómo? ¿Ah, Joppe salió con muchas chicas acá del ambiente? Muchas. Acá lo que, las que hablan son el 1%. No. No.